Hola chicas, buenos días, aquí vengo con dos de mis hijos, con Camila y con Santiago, voy a ir al zorro a comprar este queso panela para la organización de mi gasto, ahora si nos levantamos bien bien tempranito, no son ni las 9 de la mañana y ya ando por acá en las compras, porque si tengo hartos pendientes que hacer este día, entonces dije entre más temprano me levante más chance tengo de hacer todo lo que tengo que hacer, bueno chicas ahorita las veo en la tienda. Música Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, este el día de hoy pues me va, como les comenté, tengo muchas cosas que hacer, entonces me van a estar acompañando, este en la mañana ya fui a la leche, por ahí compré pan, ya fui al zorro y también ya fui al tiangue, les voy a mostrar las compras que hice para este video, esta semana, porque esta ocasión no les voy a grabar el menú semanal, así como se los he grabado, les voy a mostrar las compras en este video de todo lo que voy a ocupar para mi semana y en otro video pues les voy a estar grabando algunas recetas a la organización, pero ya no de compras, este miren les voy a mostrar lo que estuve comprando, miren aquí están las bolsas, acabo de llegar, por todo esto creo, cuánto creen que me he gastado, bueno me llevé, ¿cuánto? 700 pesos, me llevé 700 pesos, y estuve comprando todas estas bolsas, ahorita que las saque les voy a mostrar lo que, lo que compré, pero todavía me falta comprar más cosas chicas, entonces este, de lo del gasto que me dan todavía me sobran 500 pesos, porque de aquí he gastado 700, y pues todavía voy a comprar más cosas, mientras, este, pues ya, mi hija Cami ya se bañó, ahorita se va a bañar mi hijo Santiago, todavía falta que bañe a Moshe y a Miguelito, y falta que haga el almuerzo, porque son como las 11, casi las 11, y no he hecho de almorzar, este, bueno chicas, ahorita las veo, miren aquí ya estuve calentando frijoles, pero son poquitos, voy a ver si me alcanza para los molletes, porque son bien poquitos frijoles, si no ahorita caliento de, de una bolsa que tengo por ahí, porque ya ven que compro bolsas en la despensa, bolsas de frijoles, de los que ya están cocidas, por si me pasa esto de que no me alcance, este, bueno ya calenté eso, aquí ya calenté agua para mi café, ya saqué salsa para que se vaya, este, desenfriando, tomando temperatura ambiente, para que no esté tan fría, aquí pues ya tengo los bolillos, voy a hacer unos molletes, ahorita ya fui por queso manchego, compré 40 pesos de queso manchego, voy a ocupar para los molletes, y de estos me sobran, me sobra bastante, lo voy a estar ocupando para alguna cena, algún desayuno, pues para otra comida, por mientras aquí ya tengo los 40, y este, el manchego, perdón, y también miren, ahorita que me llevé a mis hijos, porque mis hijos me estuvieron acompañando al tianguis, al zorro, a comprar, entonces este, me llevé a, a este Santiago y a Cami, les estuve comprando dos panes, este es este, una dona, no sé de que sea, como de chocolate, o sabor no es, pareciera, y este es como un tipo pingüino, están ricos estos panes, pero están más costosos que los que acostumbra a comprar, yo los que compro son de 7 pesos, 8 pesos, están un poquito más sencillos, este me costó 12, y este 14, están más caros, pero yo digo que han de estar buenos, miren, se ve rico, y otra cosa de dulce que estuve comprando, fueron estos cereales, venden estas bolsitas de cereales, ahí en la lechería, estuve comprando esta chiquita, ahorita les voy a servir cereales con leche, de aquí, de aquí, la mitad para Moshe, y de aquí, para este Miguelito, les voy a dar esto, son como azucaritas, miren, porque se les nota ahí el azúcar, como que brillan, y los que no traen azúcar, pues se ven un poco opacos, este, pues les voy a dar esto también a ellos, pero primero que se coman su mollete, ya que se acaben su mollete, porque así les digo, no hay dulces, hasta que terminen de almorzar, entonces, este, pues primero les vamos a dar sus molletes, y luego ya, un dulce, en el primero que va a desayunar es Moshe, porque dice que él no quiere mollete, que él quería huevito estrellado, entonces ya le hice, ahí dos huevitos estrellados, y ahorita que se los termine, pues ya le haceremos su cereal con leche, si quieres cereal Moshe, si, cómete tu huevito estrellado, mi amor, miren chicas, ya quedaron los molletes, ya nada más ahorita les voy a picar tantito jitomate con espinacas, y ya queda nuestro desayuno, miren chicas, así fue como quedó nuestro mollete, ya tiene ahí jitomate, espinacas, queso manchego, miren, aquí se ve el queso manchego, y también le puse salsita, y pues vamos a tomar café también, chicas, ya terminamos de desayunar, y miren ya, ya saben que se queda el desastre en la mesa, ahorita ya me voy a poner a comprarlo, también voy a estar lavando los trastes, porque miren, ya se me juntó ahí el trasterío, estoy calentando agua, porque también falta bañar a Miguelito y a Moshe, vamos aquí al cuarto, porque miren, miren cómo está de desastre en el cuarto, voy a prender la luz, ay, ni se ve, pero hoy este, mis hijos, vinieron a desayunar aquí, entonces hay un desastre, a ver, por favor, ya van levantando sus trastes, y los van llevando al fregadero, a ver, vamos a abrir aquí las ventanas, para que se oríe el cuarto, porque si no, me siento encerrada, si no las abro, Cami, por favor, llévate esos trastes, miren aquí esta plantita igual, y le llega bastante luz, la puse aquí cerca de la ventana, el sol no llega hasta acá, pero si llega bastante luz, esta planta que tengo acá, miren cómo voltea sus hojitas, en dirección ahí a la ventana, ahí está la ventana, y esta plantita voltea las hojas así, miren, de lado, para acá, todas están así como de lado y como viendo para allá, yo creo porque así capta más luz, bueno, pues ahorita me voy a estar apurando aquí en la casa, también porque estoy lavando cobijas, ya este, ya le he avanzado aquí bastante, miren, ya lavé ahí esas cobijas, es esta de acá, esa, ayer estuve lavando los tenis, ahorita esas toallas son de que ya nos bañamos, también falta lavar esas cobijas y se está lavando otra, ahora en este puente, bueno, en estos días que no hubo clases, estuve lavando las loncheras de los niños, ya nos falta meter esta de Miguelito, así son sus loncheras, miren, y de adentro viene como gris, es como para mantener el calor, es este, térmica, ya vamos a meter esta lonchera, chicas, aquí ya estoy haciendo de comer, miren, voy a hacer un arroz blanco, aquí ya molí el jito, la cebolla con el ajo, lo muelo con poquita agua, de todos modos la completo con agua, con esta medida para medirle, le vamos a poner estas verduras, se acuerdan que les comenté, que compré una ensalada campesina, me acomoda más usar esa, porque le pongo yo la cantidad que quiero, miren, por ejemplo, aquí me di una flanera, este, le mido yo lo que quiero, y con las latas, siempre compraba la grande, porque me convenía más, decía, a ver, la chica, la grande, no, pues la grande me conviene más, porque me da más cantidad, por menos dinero, y a la hora que lo usaba, pues yo usaba toda la lata grande, porque decía, ay, pues si, si, si no la echo toda, se me va a echar a perder, entonces, pues tenía que usar toda la lata grande, y así con estas verduras, pues ya pongo la cantidad que quiero, la demás, pues se queda congelada, y no se me echa a perder, bueno, pues voy a hacer el arroz blanco, también voy a hacer una ensalada de nopal, aquí ya tengo el cilantro, los nopales, le vamos a poner cebolla y jitomate, para la ensalada, y también voy a hacer unos muslos asados, compré muslo, lo pedí igual abierto, así como para, como si fuera la pechuga, lo abren y lo aplanan, y pues lo voy a hacer así, nada más asado, ahorita ya casi va a ser la una, ya me tengo que apurar, porque este, pues mis hijos ya, ya, ya casi se van a la escuela, entonces me tengo que estar apurando, ahorita a hacer de comer, miren, así le vacío aquí lo que molí, y ya nada más le acompleto, las dos tazas aquí de agua, pero como hice dos tazas de arroz, pues ahorita le voy a echar esta agua, y aparte, este, le voy a echar otras dos, aquí ya tengo otras dos medidas, pero la voy a vaciar aquí, para que se enjuague bien, el vaso de la licuadora, que todavía tiene ahí como algo, lo voy a echar acá, esta ollita, se acuerdan, cuando la empecé a usar, este, le puse solo una taza de arroz, porque no le calculaba bien, la medida que podía aguantar, este, ya le he echado dos tazas, y sí, sí queda bien, vamos a ponerle aquí las verduras, ay, es que nada más que están congeladas, miren, se vació todo, porque están congeladas, nada más las enjuago tantito, como para tirarles un poquito de hielo, que queda ahí, y miren, ya quedó así, vamos a ponerle la sal, vamos a ponerle también una ramita de cilantro, sal, yo creo que le voy a poner dos cucharaditas de estas, bueno, pues ya ahí está el arroz, ya nada más falta taparlo, y voy a seguir a hacer la ensalada de nopal, aquí este ya le prendí, miren, ya está en bajito, nada más le puse ahí en bajito, para que, en lo que hago el arroz, chicas, pues miren, ya dejé ahí cociéndose el arroz, también los nopales, Cami ya está preparando las aguas para la escuela, incluso ya hasta le dije que si llenaba la mía, fíjense que si he podido tomarme todo ese garrafón, todos los días, había veces que no tomaba agua, así dos litros todos los días, a veces tomaba menos, este, pero sí, desde que lo compré, sí, cada, cada día me he estado tomando, esos dos litros de agua, ayuda bastante para, ese vasito motivador para tomar agua, bueno, lo que termina de hacerse eso, este, voy a picar aquí esto, miren, para la ensalada de nopal, también estoy bañando a mis hijos, a Miguelito y a Moshe, ahorita mejor ya voy al baño a verlos, porque, este, los dejo tantito ahí en su tina de baño, porque los baño en tina como si fueran bebés, los voy a, los voy a ir a ver, y ahorita las veo, ya terminamos de hacer de comer, les voy a mostrar cómo estuvo quedando, miren, aquí hice la ensalada de nopal, miren qué rica se ve, aunque no me gusten, sí se me antoja, pero ya cuando los pruebo, no me gustan, aquí sí quedó nuestra ensalada, aquí estoy haciendo los muslos, solo les puse pimienta y sal, y aquí ya estuvo el arroz, nada más que, yo creo que ya hay que moverle, Miguelito, ve sacando por favor los toppers, ya miren, ya estuvo, vamos a empezar a moverle, para despegarla, primero lo voy a empezar a despegar de un lado, yo creo que de aquí voy a servir, miren, así quedó nuestro arroz, pues miren, así es como les estuve sirviendo, ay no se alcanza a ver ahí muy bien, pero miren, tiene sus nopales, el arroz, y el pollo, es lo que se van a llevar de comer hoy, y a Moshe, como no lleva lunch, a él sí le sirvo de comer antes de que se vaya a la escuela, ya empieza a comer Moshe, te hace falta una cuchara, o quieres tenedor, no, yo quiero coco, ¿quieres qué? coco, no, ahorita no vamos a abrir el coco, quieres cuchara o tenedor, aquí ya es hora de llevar a los niños a la escuela, ya son las 2 de la tarde, entonces ya vámonos a la escuela, pueblo de México, estamos aquí reunidos para defender nuestro petróleo, y los derechos de los trabajadores, los mexicanos somos dueños de nuestros recursos naturales de nuestro país, ¡Fuera de los extranjeros! ¡Fuera! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra gente! ¡Viva! ¡Ay, Santiago! ¡Santiago! ¡quila! ¡Mami! ¡Masi! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Bueno chicas, pues vengo llegando de dejar a mis hijos, este, pues ya acabó el festival, nada más que aquí ya se me juntó las cosas por hacer, ni siquiera he sacado las cosas que fui a comprar al tianguis, me urge sacarlas ya porque ahorita está haciendo calor y se sudan las cosas y no me gusta, entonces ya es lo primero que voy a hacer a sacar las cosas, aparte porque no sé a qué hora vayan a quitar el agua, entonces a mí me gusta lavarlos con el agua que viene directo de la calle y no con la del tinaco. Este, bueno chicas, pues déjenme sacar las cosas, miren chicas, primero les voy a mostrar la fruta que compré para esta semana, estuve comprando esta papaya, me costó 30 pesos, igual compré un coco, nada más compré uno, este, porque nunca les he dado coco a mis hijos, es la primera vez que les voy a dar, entonces no sé si les va a gustar, solo compré uno, este me lo dieron a 30 pesos, compré 2 kilos de mango en 25, si 2 kilos por 25, 1 kilo de fresa en 15, nada más que esta fresa está bien chiquita, miren, está bonita pero viene bien pequeñita, esta la compré para congelarla y hacer licuado, también compré 2 kilos de plátano, este pues ya está madurito, miren, ya se ve así madurito, pero este vuela, o entre hoy y mañana se lo acaban los niños, me costó a 2 kilos por 15, 2 kilos 15 y de aquí compré fresas ya un poco más bonitas, miren, estas se ven pequeñitas y estas ya se ven más bonitas, estar más grandecitas, este si me costó a 30 pesos el kilo, de aquí fueron 60 pesos, pues eso es lo que estuve comprando de fruta, ahorita les voy a mostrar lo demás, miren, de carne estuve comprando los muslos que son este, así como abiertos como en bistec, compré 7 muslos, 7, este, de ahorita ya ocupé para dar de comer, ocupé 4, porque están bien grandes y este ocupé 4 y aquí me quedaron 3, todavía me alcanza para otra comida con este y de aquí igual compré 7 piernas, o sea, compré el juego de 7 piernas con muslos, estos los pedí abiertos así aplanados y las piernas las pedí así nada más sin piel, porque voy a hacer pollo en salsa verde, entonces estas las pedí así, y miren chicas, esto es lo que estuve comprando en el tianguis de verdura, primero compré 20 pesos de nopal, pero de aquí ya tomé para hacer hoy la ensalada de nopal, creo que tomé 7, no me acuerdo, estaban a 11 nopales por 10 pesos y aparte pues me regalaban este cilantro, ya está un poco desmayadito porque vean ahorita ya es bien tarde, ya son las 4 de la tarde y yo apenas voy sacando las cosas, este, si me regalaron este cilantro en la compra de los nopales, también compré medio kilo de aguacate, este me costó a 25 pesos el medio kilo, medio kilo de limón, medio kilo me lo dieron a 13 pesos, 2 kilos de cebolla, ahí me dan la cebolla combinada, puede ser blanca o morada o combinada, me dan los 2 kilos en 10 pesos, también compré 2 kilos de zanahoria en 10, 2 kilos de pepino en 20, 1 kilo de tomate en 13 pesos, de aquí fueron 3 kilos de chayote en 20, 3 kilos por 20 pesos, aquí fue espinacas nada más que estas me dijo que eran de ayer y se veían ya un poquito desmayadas, y ahorita vean que acabo de sacar las cosas pues ya están más desmayadas, entonces ahorita que las lave y desinfecta pues con el agua o como que vuelven a revivir, por todas estas espinacas me cobraron 10 pesos, miren si son bastantes, y este chile poblano, compré 2 kilos por 35, a ver si hago unas rajitas o rajas con papas o algo así, no sé, no tenía contemplado comprar este chile poblano, pero se me hizo bien el precio a 2 por 35, entonces pues traje 2, también compré una lechuga en 10 pesos, y este brócoli, me estuvieron, como ya era lo último que tenía, me estuvieron dando estos, estas 4 racimitos de brócoli en 20 pesos, las 4 por 20 pesos, y están bonitos, miren, pero pues ya era lo último que le quedaba, pero pues está bonito, bueno pues es lo que estuve comprando de la verdura, y en la tienda estuve comprando 2 kilos de huevo, de aquí fueron 90 pesos, y también en el zorro, estuve comprando este queso panela, de los volcanes, me costó a 125, si 125, pues estas son las compras que he hecho chicas, también ya fui a la leche y compré 2 bolsas de leche, nada más que, esas ya no se las muestro, están en el refrigerador, bueno una ya la vacié, y pues la otra si está en el refrigerador, bueno chicas, y en eso que estuve comprando, cuando me fui al tianguis, que traje la verdura, la fruta, traje el pollo, este, y la leche, me estuve gastando 700 pesos, después fue, este, 100 pesos, bueno 95 del huevo, y aparte también fueron 125 del queso panela, o sea que llevo gastado como 900 pesos, y al parecer, pues ya nos faltan cositas, este, yo creo que las tortillas nada más, creo, creo que nada más es lo que me faltan, las tortillas, y pues comprar más leche, creo que sí. Chicas, que creen que ahorita ven que estaba acostada, yo dije, ay no, yo voy a descansar un ratito, me pongo a ver el celular, y que me llegue un whatsapp, de la escuela de los niños, que no se nos olvide que hoy hay ensayo de la obra de teatro, las que van a participar, yo voy a participar en la escenografía, así es que a las 4 y media hora, a las 4 y media tengo, este, pues que ir a trabajar para, porque estamos como realizando la escenografía, no? Miren, ahorita aquí ya me levanté bien rápido y me puse a lavar unas verduras, estas que están aquí ya las lavé, ya estoy desinfectando las fresas, y también al mismo tiempo me puse a hacer de comer, aquí ya nada más estoy calentando mis tortillas, y este, es que las estoy dejando que se hagan así como tostaditas, y aquí ya me hice, miren, aquí serví mi plato, ya ven que hice nopales, pero, este, pues a mí no me gustan los nopales, solo me serví arroz, un muslo, y ahorita voy a abrir este aguacate, pues es lo que voy a estar comiendo rápido, porque son las 4.20, y este, y tengo que estar a las 4 y media en la escuela, ay, ven que yo siempre ando a las piezas, corre, corre, ya saqué la salsa, ay, que creen, mi agua la metí al congelador, híjole, está congelada, sí, híjole, miren, es un hielo, no se mueve, está súper congelada, ya ni modo, bueno, la voy a dejar aquí afuera un rato para que se vaya descongelando, mis tortillas ya están doraditas como me gustan, pues ya voy a comer, chicas, porque tengo 10 minutos para comer, y ya me voy a la escuela, ahorita las veo, miren qué rico se ve este plato, ignoren mi tiradero que tengo ahí, miren, a mí me gusta así que estén las tortillas, así como doraditas, miren, cómo truenan, vamos a ponerle aquí tantita sal para hacernos un taquito de aguacate, mmm, quedó bien bueno, miren, ahorita tengo otra vez un desastre, van a decir ustedes que ya se me hizo costumbre o qué, pero este, no, no chicas, ahorita mejor voy a tomarme unos 15 minutos, me voy a acostar tantito a descansar, porque la verdad es que si necesitamos descansar un poquito para levantar, agarrar fuerzas y pues empezar aquí a apurarnos, estas fresas ya están lavadas y desinfectadas, ya nada más estoy esperando a que se escurran aquí tantito, esto no lo he lavado, igual eso, eso de allá, la lechuga, espinacas, brócoli, tampoco lo he lavado, aquí ya le puse su comida, Moshe va a estar comiendo aquí, si no mejor ahorita me lo voy a llevar a mi cuarto, para que no coma aquí en esta mesa toda desordenada, lo bueno es que ya, este, adelanté aquí a lavar un poquito de verduras, ahorita que estas se sequen, pues ya, este, voy a seguir lavando lo demás, también hay que guardarlo aquí al refrigerador, también le voy a, lo voy a sacar, voy a sacar todo, lo voy a volver a limpiar, porque este, pues está sucio, bueno, al menos cada semana me gusta, eh, limpiarlo, acá miren, unas tortillas todas secas, miren, es que mi esposo luego mete las cosas así, no me doy cuenta, él, él es así, de que agarra, no sé, sobran unas tortillas, y agarra y las mete así al refrigerador, le he dicho, amor, cuando metas algo al refrigerador, tiene que estar en bolsa, porque si no, si no se hace duro, y miren, metió las tortillas así, luego también mi jamón, lo saca, el otro día que les mostré que se me hizo feo, de la orilla, es que lo agarra y lo saca, así, no, no es que lo esté criticando, eh, pero les voy a platicar un poquito de lo que es, este, hagan de cuenta, saca jamón, y luego agarra y lo mete así, y ya así lo deja, y no, pues de las orillas se hace bien feo, no lo estoy criticando, eh, pero pues es para darnos risa un poquito, ¿quién de sus maridos es así, chicas?, mejor platiquen ustedes, si viven algo similar a lo que yo, este, bueno, voy a estar sacando ahí las verduras que me quedaron la semana pasada, hay que limpiar todo eso, vente, Moshi, vente a comer acá a mi cuarto, acá está más ordenado, bueno, chicas, pues voy a, voy a descansar tantito para agarrar fuerzas, porque si no, no voy a acabar de hacer aquí el aseo, chicas, estaba descansando, pero Moshi dice que quiere abrir el coco, ya me levanté, ya mejor lo voy a apurar, porque Moshi nada más me dio cinco minutos en lo que terminaba de comer, chicas, nunca ha abierto un coco, será que se puede abrir por estos hoyitos de aquí, con un cuchillo, no, no, mira, este me gira así, con unos ojos, le giro así, sí, ah, allí veas agua, ah, sí, le voy a tratar de picar aquí con el cuchillo, a ver si lo puedo abrir, chicas, ya lo abrí, con mucha paciencia con el cuchillo, pude abrirlo, miren, ya le hice un hoyito aquí, pero está bien chiquitito, está bien rico, voy a ver si puede salir el agua aquí, a ver, ah, sí, miren, miren, ay, es que no se da, pero aquí ya está cayendo agua, miren, miren, menos que está bien pesado, espérame, hijo, pues es que hay que sacarle primero el agua, ¿quieres agua de coco? sí, pero yo, ¿tú lo quieres vaciar? sí, a ver, miren, aquí está Moshe que dice que él quiere vaciar el agua de coco, a ver, vas Moshe, ¿estás emocionado? no, ¿no? ¿pesa mucho? sí, yo no saco, sabe rico, ¿sabe rico o no? no, yo me la tomo toda, yo me la tomo toda, a ver, y yo el coco, ay, si sabe bien rica el agua de coco, Moshe, ¿pero yo me puedo abrir el coco? sí lo puedo abrir, pero déjame vaciar todo el agua, ¿vale? chicas, ya le vacié toda el agua, miren, estuvo saliendo bastante agua, miren, toda esta, y este vaso está súper grande, miren, salió bastante agua, chicas, ya abrimos el coco, la verdad es que lo tiré ahorita en el piso, de todos modos ya trapeé, está limpio, lo tiré en el piso, y nada más se botó esta tapa, miren, aquí se ve los hoyos que le hice para que sacara el agua, miren, a ver Moshe, ¿tú qué tanto querías probar el coco? pruébalo por primera vez, a ver Moshe, ¿sabe rico? ¿sabe bueno? miren chicas, ya empecé con la limpieza del refrigerador, bueno, de hecho ya lo terminé, así es como estuve acomodando, aquí, ni pareciera que acabo de ser la compra, pero este cajón de verduras ya está súper lleno, de hecho ni se puede sacar, porque está bien pesado, pues es lo que más lleno chicas, este cajón, más que aquí arriba, es lo que más lleno este cajón, miren, ni siquiera copiaron y estuve guardando acá, aquí ya limpie, también, lo que voy a hacer ahorita, es vaciar el queso, aquí en este contenedor, de aquí miren, me han preguntado, este, de dónde es este contenedor del queso, lo compré en el Betterware, pero ya tiene bastantes años, como dos o tres años, y este, y pues, este creo que ya no lo sacan, creo que ya es uno cuadradito el que sacan, pero miren, está así la charolita, y se pone este aquí, y el queso aquí arriba, entonces el suero que le sale, ay, de hecho ni le puedo, ah ya, el suero que le sale al queso, se filtra por estos hoyitos, y escurre aquí abajo, porque el suero del queso, es lo que lo echa a perder, por eso uno cuando lo guarda aquí en la bolsa, si notan, le empieza a salir el suero, miren, aquí se ve, como burbujitas, no sé si alcancen a ver, miren, aquí hay agua, es el suero, entonces lo voy a estar pasando para acá, miren, ya lo vacié aquí, ya lo vacié aquí, pues ya lo voy a dejar aquí, y ya de ahí le voy tomando este queso, chicas, también les iba a decir, que se acuerdan que, en la organización del gasto pasado, les comenté que estas tortillas, me salieron súper mal, súper súper pegadas, este, ahí tenía otro paquete, y lo abrí, miren, les voy a mostrar, ya lo abrí, porque no podía abrirlo con una mano, y miren, estas tortillas, sí, unas están pegadas, pero la mayoría están despegadas, miren, están así, miren, o sea, estas salieron, pues hay más o menos bien, pero mejor creo que ya no las voy a comprar, la verdad es que no se las recomiendo, chicas, me estuvieron escribiendo en los comentarios, que la calentara, que calentara así todo el bonche de tortillas, y que las fuera despegando, y de hecho eso hice, la puse en el comal en bajitito, y las estuve despegando así, por eso es que se pudieron rescatar algunas, pero no todas, también otro comentario, me dijeron que en el horno de microondas, eso mismo pensé, en el horno de microondas, y este, pero yo no tengo horno, pero sí, miren, esta me salió, pues hay más o menos bien, yo creo que un 90% bien, y las otras no, como un 30% bien, pero mejor ya no las voy a comprar, este, la verdad es que no se las recomiendo, chicas, si pueden evitar comprarlas, eviten, ya estuve quitando todas las cobijas que estaban aquí, las quité, porque la verdad es que sí me hacían bastante ruido, sentía que se veía como muy tirado en el patio, miren, ya acá ya no hay, solo esta que no se ha secado, y ahorita acabo de lavar la mochila de moche, es que es transparente, la acabo de lavar porque apenas uno la agarra así con tantito sucio, y luego no se marcan las huellas así de sucio, ahorita la acabo de lavar, de todos modos para mañana cuando se vaya a la escuela, pues ya se secó, acabo de echar este, una carga de ropa a la lavadora, la que tenía aquí en la tina, ven que se las mostré, mejor la eché de una vez, ya para dejar la tina vacía, y pues ya aquí ya, ya se ve medio escombrado, ahorita voy a lavar unos trapos que tengo ahí, unas jergas, pero pues ya queda el patio un poquito más ordenado, de acá miren, ya le voy avanzando, pero todavía me queda bastante por hacer, ay es que luego si se junta así, este que tenemos muchas cosas por hacer, y vamos haciendo poquito aquí, poquito allá, pero ahorita ya voy ordenando aquí, esa que es a tiago, aquí miren, este, aquí fue que metí todas las, este, las cobijas, pero ya vinieron mis hijos, ya fueron a atender sus camas ellos, ya nos falta aquí doblar las toallas, porque ya ven que en las mañanas nos bañamos, y saqué las toallas, las saco al sol, no las tiendo aquí adentro de la casa, yo las tiendo afuera, que les dé el sol, para evitar malos olores, humedad o algo así, lo que sí está más ordenado, es aquí este cuarto, miren, aquí la cama de Miguelito, como les digo, él es el único que tiene sábana, ay déjenme prender la luz, porque mis otros hijos, pues sólo tienen la cobija, miren, esta es una cobija, que ponen así como para cubrir el colchón, y aquí está la cobija, con la que se tapan, entonces Miguelito, es el que sí tiene sábana, miren Moshe, por ejemplo, aquí tiene esta cobija, y acá abajo, tiene este, pero no tiene sábana, miren, entonces así se acuesta ahí, pues ya se tapa con esta, igual Cami, no tiene sábanas, entonces se acuesta aquí, en esta, porque está cubriendo el colchón, y ya se tapa con esta, y con esta, bueno chicas, pues me voy a seguir apurando, igual mis hijos, este, están apoyando aquí en la casa, porque, si no hacemos en equipo, no avanzamos más rápido, ellos apoyan bastante aquí en la casa, es parte de su formación, entonces, por eso los pongo a hacer aseo también, este, bueno chicas, ahorita las veo, miren chicas, ahorita, este, quedaron estos nopales de la comida, la ensalada de nopal, ahorita ya le corté aquí unos cuadritos de queso, y yo creo que es lo que les voy a estar dando, a mis hijos de cenar, es como parte de la comida, pero pues un poquito modificado, ahorita este, les voy a calentar, unas tortillas, hacérselas como tostaditas, y pues que se hagan unas tostadas de nopales con queso, eso es lo que vamos a estar cenando hoy, bueno ellos, yo creo que yo mejor voy a cenar yogurt, ahí en ahorita en el, en el refri de yogurt griego, entonces este, pues yo voy a cenar eso, aquí encontré unas tostadas que tenía en la despensa, ni sabía que las tenía, y mejor les hice así tostadas, este es de Santiago, porque él come más, si se come dos, bueno creo, Cami también se come dos, Moshe nada más se come una, miren ya aquí le puse, y Miguelito se come una, aquí le puse más, está así como montañita de nopales, para que de ahorita, vaya tomando su tostada, y le vaya poniendo nopales de aquí, miren chicas, acabo de limpiar ahorita frijoles, para ponerlos a cocer mañana, compré estos, de frijol negro queretano, de la marca Great Value, aquí ya los limpie, y miren esto es lo que me sale, de frijol sucio, no sé ustedes si digan, que es mucho, es poquito, yo considero que pasa, yo considero que es, pues, está bien esto que sale, ahí medio rotito, fíjense que, piedras casi no salen, miren solo es, esta, 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 nada más dos piedritas, lo otro feo que sale, es porque pues, el frijol se rompe, yo creo que por la manipulación, de las bolsas, se llega a romper, y aparte la cascarita, pues se le cae, pero si, este montoncito, es lo que me salió feo, pues considero yo, que está bien este montoncito, de este, es una bolsa de 900 gramos, y aparte está económico, está 22, 22.50 más o menos, chicas, ya no les grabé, porque me estuve apurando, aquí en la casa, dije, me tengo que apurar, porque si no, no voy a terminar, y ahorita ya terminé, les voy a mostrar, cómo quedó la casa, miren pues aquí, mi cama ya está lista, la cajona está arreglada, ahí Cami que se está haciendo, sus trenzas para dormirse, ¿verdad mami? miren aquí, pues ya está escombrado, aquí pues también está bien, aquí también, la cocina, miren, ya nada más tengo ahí, mis floreros, este, miren aquí, ya todo está, este, hecho, aquí nada más falta, que se escurran estos trastes, los lavé hace rato, si me dan, si me dan ánimos, los acomodo de una vez, si no, pues ya mañana, ahorita estoy esperando, que se sequen bien, estas espinacas, para guardarlas, aquí ya estoy remojando, mis frijoles, miren aquí, se nota la marca de agua, este, aquí estoy remojando los frijoles, y acá en el cuarto, los niños también ya está, miren, ¿qué? aquí están los niños, ya jugando un rato, miren, ¿qué emoción? ¿encontraste ahí un vaso? Seguro ahí lo esconden, mira, está muy guau, no, tú lo escondiste, gracias, no siento, ya sé, no siento, qué siento, bueno, pues ya me voy a llevar, este vaso para acá, ay no chicas, ahora sí estoy súper cansadísima, voy a apagar ya la luz, de allá afuera, ya, ya apagué la luz de afuera, ya también voy a cerrar la puerta, voy a apagar la luz de la cocina, ya, luego me dicen los niños, este, mamá, ¿qué quiero esto? ¿quiere el otro así de comer? Ya cuando terminé así les digo, la cocina ya está cerrada, ya se esperan a mañana, yo sé que ya cenaron, ya tomaron agua y todo, pero luego ya nada más es por estar pidiendo, este, les digo, no, ya la cocina ya se cerró, mi chico, bueno chicas, pues ya vamos a descansar tantito, bueno chicas, ahora sí voy a descansar tantito, me tengo bien merecido este descanso, porque la verdad que desde las 6 de la mañana, que no paro, ando para allá y para acá, primero me fui, bueno, primero puse mi agua, me puse a beber del patio, después me fui a la leche, regresé, le di a mis hijos leche caliente, yo tomé café, después, este, nos fuimos al zorro, este, fui a comprar, regresé, este, puse a calentar agua para Santiago, después para Camila, este, me esperé a que ellos se bañaran, mientras estuve aquí medio escomprando, después me fui al tianguis, regresé del tianguis, bañé a Miguelito, a Moshe, me puse a hacer aseo, después los llevé a la escuela, este, me fui al festival, ay, no, 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 me fui al festival, después de ahí regresé, lavé la verdura, comí, este, comí, después me fui a lo de la obra de teatro, después me fui por Moshe, después regresé, ven que iba a tomar un descanso, pero Moshe no me dejó, nada más en lo que comió, me dejó acostarme cinco minutos, ya después estaba con que quería el coco, pues ya abrí el coco, después este, pues ya me puse a ir a escombrar la cocina, fue por los niños de la primaria, regresé, estuve con ellos haciendo tarea, después hacer el hace otra vez, terminar de lavar las verduras, limpiar el refri, este, ven que, la ropa que me había quedado ahí en la tina, pues también la eché a la lavadora, ahorita ya la tendí, ya los tendederos quedaron otra vez llenos, porque eché esa ropa, aparte estuve lavando mi mantel a mano, también lavé una camisa blanca, dos camisas blancas, esas sí me gusta lavarlas a mano, este, las lavé a mano, también estuve lavando unas jergas que tenía ahí, porque luego trapeo, y este, y ya nada más, ahí las dejo en el lavadero, ya se me habían juntado dos jergas, y como tres trapos, entonces también los estuve lavando, pues como vieron ahorita la casa ya está limpia, ay no, ahora sí, ahora sí merezco un descanso chicas, chicas, también quería mandar un saludito, a mi amiga María Hortencia León, porque hoy es su cumpleaños, felicidades amiga, hoy 21 de marzo, bueno hoy que estoy grabando este video, es 21 de marzo, felicidades amiga, sé que ahorita estás de fiesta, espero que hayas pasado un bonito día, en compañía de todos tus seres queridos, gracias al Eterno, que te concedió un año más de vida, bendito el Eterno, saluditos amiga, un abrazo, este, y también quiero mandar un saludo, a mi amiga Rosa Ochoa, que es de Guadalajara, me ha dejado varios mensajitos, de que quiere un saludo, pero, este, ya los videos que había subido, pues ya los tenía grabados, excepto el del cumpleaños, porque, pero ese no, no lo edité mucho, pero aquí está tu saludito, Rosa Ochoa, muchas gracias por todos los mensajitos, tan lindos que me dejas, muchas gracias por ver los videos, y muchas gracias a todas ustedes chicas, muchas gracias por todos los mensajitos, tan lindos que me dan, muchas gracias por ver los videos, por suscribirse, muchas gracias por sus likes, las quiero mucho chicas, que el Eterno las bendiga, nos vemos en un próximo video.